Inmediatamente vinimos a buscarlo con la presidenta del primero de mayo y ella nos contó la historia. Primero nos dijo que el señor no quería, que no le gustaban los asilos o los centros de bienestar. Pero ella y el grupo de personas del barrio lograron convencerlo y decirles que era una buena opción para que él se pudiera proteger, sobre todo en estos tiempos donde están tan vulnerables en las calles, con el tema del coronavirus. Entonces hoy lo trajimos acá, al centro de bienestar, manos amigas. Él llegó muy contento, tuvo un buen recibimiento y yo sé que acá va a pasar unos mejores momentos que como estaba, lógicamente acá va a tener toda la atención integral, alimentación, vestuario, recreación, atención médica, atención psicosocial. Y bueno, esperamos seguir haciendo eso por muchos más barranqueños, ese es nuestro trabajo. Yo tengo 78 años, aquí tengo más de 6 años de estar, porque estamos atrás de una pensión. ¿Tu familia? Aquí no tengo a nadie, amistades únicamente. Tengo dos hermanos y es como si no los tuviera, porque los demás están muertos. La verdad, un cambio bastante grande. Fue por algunas personas que de verdad apoyaron este gesto social, a líderes sociales como el señor Leo Vigildo, la señora Mildred, que arrancó con esta campaña, acompañado pues con la Presidenta de Junta y pues a Enlace Televisión, a la doctora La Chiqui Santiago, de verdad muchas gracias doctora, muchas gracias al alcalde Alfonso Eljas, porque también le puso empeño e interés a esta situación.